...que nos llega del gobierno del estado, ejemplo de Juárez, inspira a construir un estado fuerte, así lo declara Ejidio Torrecantú, gobernador del estado. Hoy, los tamaulipecos evocamos la verticalidad juarista republicana para imitar su ejemplo y llegar tan lejos como nuestra imaginación lo permita y tan rápido como el trabajo compartido lo consigan. Precisó el gobernador Ejidio Torrecantú al conmemorar el 139 aniversario luctuoso de Benito Juárez García, acto donde montó guardia de honor en el hemiciclo ubicado en la explanada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. En el evento, presenció emotiva declamación que en honor a Juárez hizo la niña Luisa Guadalupe Cantú Velásquez, alumna del cuarto grado de la escuela primaria Club de Leones, en compañía del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Alejandro Etienne Llano y la diputada Hilda Graciela Santana Turrubiates. Representante de Guadalupe Flores Valdés, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, así como funcionarios estatales, municipales y miembros de la Logia Amazónica de Tamaulipas. Por su parte, José Arnulfo Castillo García, gran maestro de la Gran Logia de Tamaulipas, reseñó la semblanza de Juárez y destacó que su obra impulsa a seguir fraguando en los talleres de la razón y el progreso. La búsqueda incesante de formar un mejor Tamaulipas. En este contexto, se sumó a la convocatoria que ha hecho permanentemente el gobernador del Estado, para que en armonía y unidad se logre una sociedad más justa e igualitaria, donde impere la fraternidad en un marco de justicia y libertad social. Por su parte, Egidio Torrecantú pronunció unas palabras donde honró la memoria de Juárez al dimensionar la grandeza de su obra y reflexionar sobre su visión de un hombre de Estado que cimentó nuestras instituciones. Juárez, con su vida y su obra, nos enseña que está en nuestras manos una nueva etapa de prosperidad y bienestar para nosotros y las generaciones venideras. Trabajamos por un mejor destino para Tamaulipas, tomando aquí y ahora las decisiones y emprendiendo las acciones necesarias para lograrlo. Concluyó destacando que trabajamos por un mejor destino para Tamaulipas, tomando decisiones y emprendiendo las acciones para lograrlo, inspirados en su ejemplo para seguir construyendo el Tamaulipas que todos queremos, un Estado fuerte para todos.